¡Ey! ¡Buenos días minuteros! ¿Cómo estáis? Oye, es viernes, viernes 13. Pero bueno, es igual. Ya se acaba la semana, viene el fin de semana, ¿verdad? A ver, que me da lo mismo. Cariño, por favor. Todos los días son iguales para mí, así que me da igual. Pero no sé, el fin de semana, pues... Pues lo de siempre, están todos aquí, ¿verdad? Y parece, no sé, un poquito diferente de los demás días. Pero bueno, no tengo planes tampoco, no tengo pensado en ningún sitio ni nada. Y hace un día... ¡Meh! Se está bien, no hace sol así abrasador. Pero se está bien en la calle, por lo menos no hace frío. Pero vamos, esto se acaba ya. Ya mismo nos toca chaqueta. Estoy paseando al peque un ratillo y me voy para casa porque tengo un montonal de cosas que hacer. Tengo que limpiar los armarios de la cocina para poner los tiradores, que allá al final no lo hice. Mi marido y yo nos liamos primero con papeleos y luego nos llamó una vecina para ver si le podíamos ayudar a arreglar, ¿no? ¿Cómo se dice los muebles? A montar. Unos muebles que le habían llegado de Ikea, ¿sabes tú? Que los muebles de Ikea son la hostia para montar. Y le estuvimos ayudando y ya se nos fue la tarde. Así que no hice lo de los muebles, tengo que limpiarlos. O sea, tengo que sacar todos los tiradores, limpiar los muebles, volver a poner los tiradores. Bueno, poner los nuevos. Y los de mi habitación también tengo que hacerlo. ¿Y qué más tenía que hacer? Ah, y el baño, que ya me ha terminado mi marido el baño. La bañera ya me la ha terminado. Pero si viera cómo me ha puesto el azulejo. ¿Cómo me ha puesto el azulejo? Yo que sé qué carajo ha hecho. Digo, pero Mere. Dice, no, es que he dado un poquito de borada. Sí, un poquito de borada, pero ¿dónde la bañera? No, es que va en todo el baño. En serio, y se ve que luego intento limpiarlo. Cuando un paño vuelve, no veas, me ha dejado el azulejo. Claro, tengo que limpiar el baño también. Y no tengo tiempo, porque tengo que editar también. Porque llevo dos días sin subir vídeos. Entonces no tengo tiempo, no lo sé. Pero vaya, esos son mis planes para hoy. Limpiar, limpiar, limpiar. Y me han llegado, me han llegado las pesas. Vamos, digo yo, por lo que pesa el paquete tienen que ser las pesas. Me han llegado las pesas y creo que me han llegado también los platos. Que me compré un par de platos para mí. Porque me apetecía tener los platos de color rosa. Y por no comprar una vajilla entera rosa, ¿verdad? Digo, a ver, pues me los compro para mí y ya está. Que al fin y al cabo la que lo quiere rosa soy yo. Que los quería en negro. Pero luego lo vi en rosa y digo, ah, pues rosa. Y pues me ha llegado esta mañana también. Y compré... Yo quería crema, ¿vale? Es que no puedo entrar. Me voy a borrar de todas las tiendas donde esté para no comprar. Porque me pica mucho la cara con la crema de Olay, ¿no? Entonces, pues me he comprado otra. Y entré en el Arenal a comprarla. Y no la compré. Compré suavizante, compré fregazuelos, compré el limpiador del baño porque el del Mercadona no acaba de gustarme el olor. Y entonces he comprado el Disiclín. No, el del limpio. Bueno, he comprado otro. ¿Y qué más compré? Ah, y las pastillas para la barriga. En fin, pedí varias cosas menos la crema. Pero bueno, a lo que iba. Que entro hoy porque el Arenal normalmente no tarda tanto en enviármelo. Y ya tardaba. Digo yo que pasará, ¿no? Y entro en lo que te dicen de seguimiento del envío, ¿vale? Y pincho en el numerito de seguro y todo el rollo. ¿Y qué te crees que me pone arribita? ¿Daño, incidencia por daño o algo así? No sé, os pongo una captura. Para que veáis. Es la tercera vez que me lo hace Arenal. Ya no compro más. A ver, si me lo mandan bien, sí. Me lo mandan como las otras dos veces. Pero que no sé. Si ahora, por el daño este que dice que tienen, 20, 20, cae perro allí. Es que los perros grandes no me gustan. Que esté con los perros grandes por nada. Sí, porque ya la han mordido una vez y no me da la gana. Lo que te tienes tú que pelear con el dueño, ¿verdad? Eso me apetece. Pero sí que voy a dejar de comprar porque sois muchas, muchas las que me habéis dicho que os ha pasado. Entonces, si Arenal recibe tropecientas quejas porque se hurle y manda más las cosas, pues yo cojo otra compañía de mensajerías que es tan fácil como eso. Entonces, no voy a seguir comprando. Yo te digo, me gusta porque me gustan los precios. Pero, chicas, que no merece la pena. Pero bueno, me voy a casa. Estoy muy cansada. Ya no se puede grabar hasta ahora. Sí, coge bastante luz. A ver, a mí me está jugando con el perro. ¿Vamos? Camino. Camino de la conchi porque no pueden estar sin helados ni un solo momento. Pues eso, vamos a la conchi. Mientras él entra a la conchi yo paseo al perro por aquí. Él te pase a ti. Sí. ¿Has sabido que te quedas? ¿Te quedas aquí? Y ya me has llegado. Qué cansancio. Y se olvida la conchi. Bueno, hemos estado dando una vuelta por allí el perro y yo. Y hemos comprado nada, dos chorradas. El burrito de siempre. Se compra el burrito este, que ahora le gusta de ahí. Y ha entrado en un chino a comprarse un monederito. Y yo me he comprado una taza porque se me ha roto la mía. Entonces he pensado que en vez de una taza de esas altas normales, digo, me voy a comprar uno así, tipo desayuno. Porque así, si te quieres tomar el café, te lo puedes tomar aquí. Si te quieres tomar unos cereales, te lo puedes tomar aquí. El kefir, que voy a dejar el kefir porque ya me está sentando mal. Pero bueno, le voy a dar una oportunidad al próximo. Y si me sigue sentando como hoy. También es que hoy me he tomado este. Que es bebido. ¿Vale? Este es, pero sigue siendo kefir. No tendría que sentarme mal, ¿no? Entonces lo que haré será dejar de comprar estos así en botella. No lo compraré más. Compraré el normal de bote, el que es tipo yogur. Entonces, si me sigue haciendo daño, pues ya no lo compraré más. Y ya está. Y el pelo, ¿qué voy a hacer con el pelo? ¿Cómo puedo hacer que esto? Es que yo creo que lo que tengo mal es el corte. Entonces creo que debería llevar otra capa por aquí. De todas maneras, ya más se falta un corte. Porque ya lo tengo muy esto. Quiero que esté un poquito más arriba. Pero bueno, ya iré para Navidad. Pues eso, que aquí te puedes poner el kefir, te puedes poner el desayuno, te puedes poner el café, te puedes poner lo que quieras. Incluso si cortas una manzana o lo que sea, pues te sirve de plato de postre, ¿vale? Y creo que hace juego con los platos, creo. Porque me he comprado los platos, que todavía no los he abierto, mañana lo abro, ahora no tengo ganas. Y creo que es del mismo color, espero. Y pues ya me pega con los cubiertos. Los tengo aquí. Que no los he querido utilizar hasta que no me llegaran los platos. Entonces, pues son todos en un tono rosado diferente. Es un tono rosado diferente, pero sigue siendo rosa. Lo que no me he comprado rosa al final es el tapete. Me he comprado un tapete para poner, pues los cuando coma en la habitación, ¿no? Para ponerlo encima de la mesita, para que no se me estropee la mesita. Yo normalmente pongo un trapo de estos de cocina y ya está. Pero me he comprado un mantelito, de esos individual, de esos como de cuerda. Pues eso. Y entonces pues ya tengo esto, me he pedido el vaso también. Y ya tengo los cubiertos y tal. Ya tengo una mini vajilla para mí sola. Pues ya está. Todo eso es lo que he comprado y me voy. Voy a hacer la cena, son las ocho y media. Voy a hacer la cena y mi perrito también va a comer, ¿verdad? Y pues ya está. Vendré mañana seguramente a terminar esto. ¡Suscríbete! 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 Batatas con arroz para comer. Yo creo que voy a comer lentejas con tomate. Es que hoy no tengo ganas de guiso. Ni de guiso, ni de verdura, ni de nada. Entonces me voy a dar el caprichito. Oye, toda la semana me porto bien. Ah, sí, a ver, un caprichito, ya ves tú, un caprichito. Lentejas, por no comer guiso, ni verduras. Hoy, esto, me iba a hacer una tortillita, pero es que no tengo ganas. Solo me entran las lentejas, me apetecían y pues me las he hecho. Lentejas con tomate, salteadas con tomate y salchichas. ¡Hey! Buenas tardes, minueteras, ¿cómo estáis? Mi marido ha ido al Mercadona y por eso está aquí. Porque él ha ido al Mercadona y ahora lo ha traído y está aquí, ¿vale? Por eso sale en este vídeo, porque no va a salir en todos los vídeos. Ahora viene la bronca. O, bueno, sí, porque yo le he pedido una lista que además se le ha hecho por escrito, porque quería que se le hiciera por escrito, la puedes enseñar cuatro cosas. Luego él trae lo que le ha hecho. Cuatro. Cuatro cosas, miren. Busca la lista y enséñala. Uncientos euros. No. No, qué mentiroso. Yo le he pedido tres cosas, él ha traído un montón de bolsas. Pero esto que él sale en este vídeo, por eso, porque está aquí ahora mismo, porque estamos haciendo lo del Mercadona. Él ha ido, lo ha traído y ahora, porque normalmente no va a salir en los vídeos, que yo sé, va a estar, un día vas a salir. Sí, hace mucho calor. Sí, hace calor, hace un calor. Porque yo sigo a algunas niñas que al principio no salían sus maridos y después pues salieron así, pues como él que ha salido ahora, bueno, no sale, ¿no? Pero que está aquí, pues los maridos han salido en algún vídeo y luego ya la han cogido afición y ya se han quedado en el canal. Ahora les editan los vídeos y todo. A las muchachas. Entonces, ¿eh? No, es que a mi media bien que me editara los vídeos, ¿eh? El pan, que mi papá se ha puesto a comer. Iba a comer hace una hora, pero sin pan mi papá no come. Y es que no tengo ni pan mismo, no tenía nada. Y dice, pues me espero a que venga tu marido. Las manzanas. Mi marido lleva conmigo 30 años y no sabe que a mí me gustan las manzanas. ¿Volte? Estaban pochas. Me da igual, pues no se compra, pero es que estas son muy duras, son muy crujientes. Pero bueno, me haré una tarta, no es una tarta de manzana. Al horno, al microondas. No, sí, pero es que entonces me sube más. No. No, pero he visto una especie de, es que no es un bizcocho, es como una galleta grande que se hace en santén y la he visto de manzana, así que posiblemente lo haga. ¿Cuánto cuesta? Dos cuarenta y cinco kilo de algo. Ay, maldito, ¿no? Sí. Bueno, pues manzanitas de estas, tinto, que yo le he pedido uno, me ha traído estos tres y ese cuatro. Tinto de verano, o sin alcohol, sin azúcar, sabor, limón. ¿Qué me miras? No, no, por lo que me está haciendo propaganda. Sí, es que es lo que hacemos, ¿verdad? Propaganda. Pero oye, que no nos pagan, ¿eh? No nos pagan, ya nos gustaría a nosotros que el Mercadona, ¿verdad? Se estirara con nosotras, pero no nos pagan ninguna. Vamos que lo sepan. Es que, ah, esto, el Cava, sí. El Cava, que le gusta mucho este porque es glut, es bueno y es barato. Para hacer el Mercadona, es barato. Fíjate que hoy, cuando ha venido y me lo ha dicho, que está muchas cosas más baratas que el Carrefour, ¿verdad? Es lo que te digo, el Mercadona sigue teniendo la misma calidad, pero los precios, o el no los ha subido, o los otros han subido demasiado, pero ahora más o menos están todos los supers al mismo precio, y el Mercadona tiene el de más calidad y el precio pues es el mismo, entonces merece la pena ir al Mercadona. Ahí me sigue gustando más el Carrefour. El pan familiar 28 rebanadas, 820 gramos, bla 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 bla. Esto te mando a pedido, pero siempre faltan. Ah, sí, pañuelitos, sí, pañuelitos, no me he acordado de... Es que claro, no, me voy a hacer una lista de básicos y a la vez que voy a ir al supermercado, esos básicos entran, y esto entra así. Pues eso, ¿con 10 euros más? Uy, 10 euros más vale un euro. Huevos, porque yo ahorro con muchas tonquillas y eso, por lo de la proteína, entonces estoy comiendo menos pan, de hecho ya le he dicho que no me trajeran mi pan, porque yo creo que a mí lo que me hincha es la fibra, y mira que yo bebo agua, eh, pero creo que tanta fibra me está hinchando, entonces desde que no tomo el pan mío estoy mejor, ya no tengo ese barrigol que parece una embarazada, entonces creo que lo del pan hace mucho que... Yo si dejo el pan también se me quita. Tú tienes por lo menos un sestillizo ahí dentro, mire, eso, porque deje el pan no se te quita. Mala leche, mala leche. Va a comer, un bocadillo antes de comer. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? No solo borras, sestillizos. Sestillizos por lo menos, porque se pueden tener mal, no sé cuánto es el mal, pero ahí cabe, madre mía, lo que cabe en esta barriga. Una docena de huevos. Oye, cabe o no cabe? Si, si, si. Si soy yo, que con una chispita, y cuando me de las chinas siempre le pregunto lo mismo. Es que yo no he hecho tantas veces que me puedo quedar embarazada, pero siempre me pregunto lo mismo, estoy embarazada, y yo, ¿qué? Nooo. Pero soy yo y tengo un poco de barriga, imagínate ahí lo que cabe. ¿Dos? ¿Por qué dos? Están sueltas, ¿para qué dos? Quiero decir que yo me traigo dos, porque para que te dé dos no me puedo traer una, pero pudiéndome traer una. Es para la gana más que nada. De todas maneras, no me acuerdo de pedirle coliflor. No, coliflor no. Es que ha estado a punto, ¿eh? No, no, coliflor no. ¿Cómo se llama lo otro? ¿Lendimientos? No, la cosa que es como la lechuga, pero... No, no. Bueno, no sé cómo es, que saldrá el nombre por aquí. Y entonces, con lo que se hace es unos rollitos, que hicimos unos rollitos. ¿Lendivia? No, que tiene unas hojas muy grandes, redonda, y tiene unas hojas muy grandes. ¿Una pelota a fútbol? ¿Cómo se llama? ¿Algo más? No. Nooo. Es esto, no. ¿Deceder? No. No, no es lechuga. Ah, ¿es col? Sí, col... ¿Se llama col nada más? No, no. El col o con lombarda y no sé qué. No, la lombarda roja. Bueno, aquello que nosotros hicimos unos rollitos con aquello. Ah, fíjalo. No, sí, porque yo hice una receta, que se hacen unos rollitos y tú metes las cosas dentro. Pues también se pueden hacer con lechuga, entonces pues lo voy a hacer. Pero que vaya, que yo compré la lechuga para la nana. Y la nana ya mismo se va. Porque ya está... Ahora he estado tomando el sol. Porque hace ese lecito y estaba ahí. Pero ella misma, ésta se esconde y se va. Esto es para mí. Es que es para ti. Sí. Un euro... Si es que eso es para el precio. No, no. En cualquier sitio... Sí, si está barato. Un euro, cuatro donuts. Bueno, cuatro bebidas, cuatro lo que sea. Y además de ahí, del horno del Mercadona. Pero que son hidratos. Que no quiero. Para mí. Y tira, tú no te los comes. Se acaba comiéndomelos yo. Para mí. Para mí. Para mí. Pues insistirizo. ¿Tienen que comer los niños? No quiero. ¿Por qué? Bacon que nos guste. Hacen un bocata o algo. ¿A ti te gusta? Sí. No se me ha mandado un bacon. Ahumado en madera de... ¿Eh? Madera del... Lo que sé. Bien. Tiene buena pinta. Tiene buena pinta. Eh... Bacon ahumado con madera de haya. Sin gluten y sin lactosa. Ajá. Eh... Ahora que como más huevo, pues hombre, un huevo con unos... Está muy mejor. Vuelve a hacer la fridora de aire a ver cómo queda. Para probar. Mi marido es que... Es que somos de comer. Es que somos de comer. No. No te gusta comer. No. No te gusta comer. No. Si no te gusta comer. Creo que es lo que más le gusta en el mundo. El maxillor, que me gusta mucho este porque trae muchísimas lonchas. Te lo dije yo. Es que cuando él te dice algo y tú lo haces caso, está toda la vida diciéndotelo. Te lo digo. Pero que lleva años diciéndome las cosas. No, porque me echarte la bronca. Eso te lo dije yo, pero aunque me hubiera hecho hace 20 años igual. ¿Qué? Me echarte la bronca. Yo no te eché la bronca. Yo nunca te eché la bronca. Pero... Nos cunde porque nosotros... Prácticamente se traían dos paquetes de embutido diario de ahí de la conchi. Entonces, pues esto... Que ese sigue trayendo igualmente. Sí, por eso. Pero que ese sigue trayendo igualmente porque, claro, esto es jamón. Entonces, por lo mismo un día le apetece mortadera con aceitunas, pues se trae un paquetito. Todo lo dejo. Pero ya no todos los días tiene que traer dos paquetes para los bocadillos porque con este, ¿verdad? Además está bueno. Es ligelito, es finito y está bueno. Y de vez en cuando también le doy un poquito al perro. Sí, no le gusta, chaval. A mi perro le encanta. A mi perro le encanta. A mi perro le encanta. Le gusta más los frankfurt, pero no le puedo dar... No le gusta. A mi kefir. El kefir del Mercadona. No, Mere. Estaba de ofertas. Me ha tenido dos. No ha estado de ofertas. El Mercadona nunca ha estado de ofertas. El Mercadona nunca tiene ofertas. ¿Cuánto vale? 1,60. 1,60. 1,40. 2,80 centímetros. No. El Mercadona nunca hace ese tipo de ofertas. Las únicas ofertas es que si le queda algo, pues pone bajada de precio. Pero normalmente nunca tiene ofertas. Es lo malo del Mercadona. Que nunca tiene el 3x2, la segunda unidad 50%, todo eso no. Pues kefir, no, porque... Si te comes uno, luego te comerás otro. Si, pero el kefir, hay que descansar. Me han dicho que... ¿Dónde está la fecha de oferta? Ah, pues aguanta, no, eso ya lo he mirado. Que no se puede... O sea, que no se debe de tomar todos los días. Entonces yo lo que hago es comprarme uno, que no me dura toda la semana, obviamente. Me dura 3 o 4 días y los otros días de la semana descanso. 9 del 11. 9 del 11 hasta el mes que viene. Bueno, vale. Esto se come una vez, ¿no? ¿Cómo? Esto es para comer una vez, ¿no? No, esto es para 4 días. ¿Qué dios? Hombre, claro. Hay que tomar 100 gramos, me parece. Como si fuera un yogurt cada día. Ah, tú me lo casco yo una vez. Sí, tú sí, pero... Oye, ¿podrías probar el kefir? Lo mismo te va bien. Aunque mi marido no tiene problema con el yogurt. Y mojando una galletita. Ah, no. Sí, no te creas, no es tan bueno como para ir mojando. O sea, no es una cosa deliciosa, pero a mí ya te digo, me sabe como un yogurt natural. Toma. Entonces... Un momento. Tengo que dar mis explicaciones. Oh. Si no, no soy yo. Madre mía. Ella es para ver el precio, ¿verdad? Para eso mira de un folleto. Esto... El kefir. Que solo puedes tomar de la mitad de la semana, ¿vale? O 4 o 5 días. Que no tomes todo el día. Ya viene el niño. ¿Pasas? Un folleto. Mira, casi mi papá y mi mamá. El folleto me lo han dado a mí. Mira la lista. Madre mía. Qué difícil de la lista. No, yo no quiero ver el precio. Como no veo sin gafas, ¿está bien puesta o está al revés, no? El código de barras. ¿Eh? Está al revés ahora. ¿Hasta al revés? ¿El código de barras es tardío? Eh... Bueno, pues esta es la lista del supermercado. Qué disgusto. 75 para vos. 75 para vos. 75 para vos te has gastado. Y cabez que me manda así que... No, yo no te manda. ¿Dónde está la lista? Busca la lista. Saca mi lista. Bueno, ahora, ahora lo pasamos. Saca la lista. Luego la pasa. Es tu niño. Investigarme. No metas la cabeza en las bolsas. Toma. Que nunca me pide, pero luego... No, no, no. Claro, que se gasta. Obviamente, si la gente sabe que aquí hay servilletas de papel, van todos a por la servilleta de papel. Escóndelas. Pero yo no quiero servilletas de papel. Me parece un gasto tonto. Yo las tengo de lavar, eh. Yo las lavo y ya está. Es que... Sí, bueno, pero si te cae algo, va... Para eso está la valleta húmeda. Lo coges, lo limpias. Esto tampoco está la lista. No, porque todavía me quedan. Sí. ¿Cuántos? Dos paquetitos. Oye, hay que comprar así. Tú no puedes comprar... Es que él, en cuanto falta una chispa, ya... ¡Hala! Un nuevo. ¿Soy los vuestros de los fracos? Me encantan los fracos. ¿Cuánto...? Me encanta el franco. ¿Un paquete no te duermas? Nada. Esto que... Uy, lo congelado. Otro has traído. Palitos de merluza. ¿No era eso? Pero que eran varitas de merluza, ¿no? Yo no he visto varitas, pero bueno... Puede ser. Bueno, me ha traído unos palitos porque quería algo así. Digo, tráame algo de esto así, de... Para que no fuera el pescado. Llevo toda la semana comiendo el pescado. Para picar un poquito. Sí, para picar, pero... En vez de comer unas patatas de esas de bolsa, o unos ganchitos... Oye, unos palitos de merluza. Que no son los más sanos del mundo, pero tampoco los más insanos. Mira, tráame yo, ¿qué? Tú que quieras. Ahora te dará el papi dentastic. Entonces, pues me ha traído unos palitos de merluza a la romana. Que lo malo de esto va a ser el empanizado. Que esto tiene que tener hidratos. No. Para ahí vender. 30... 30 gramos de hidratos de carbono por cada 100 gramos. Tiene bastante, pero se puede hacer ya en la freidora de aire. O sea, que igual. Me la sale en la freidora de aire. Dale. Nos vamos a meter en el congelador. ¡No! ¿Por qué? ¿Ya lo querías? Estos no. Estos están súper ácidos. Para mí. Y no le puedo poner azúcar. No, lo sé. ¿Sabes? Estas sí. Estas sí se pueden comer. Estas están muy buenas. Te las puedes comer así, si quieres. Ah, pues no me dijiste nada. La última vez dije, te las quería probar. Sí, las quería probar. Pero cuando las probé vi que estaban muy ácidas. Entonces, os lo dije a vosotros. A él no. Pero estas sí. Estas están muy buenas. Estas no. Estas no. Estas están súper ácidas. Esto se lo voy a poner a las malalenas. Tenemos malalenas con arándanos que quedan buenísimas. Y la freidora de aire. Ya saca el pringue y la freidora de aire. Esto es hielo. Paso de cogerlo. Está muy chido. Él os lo enseña. Subes un poco. Tengo el paquete de bille. Lo que tengo, el dedo veamos que me está poniendo otra vez. Ah, qué rabia, de verdad. Esto... Bradford. El Bradford está buenísimo. Lo vais a acompañar con cualquier cosa. Que te haces un pescadito, que te haces unas lentejas, que te haces unas patatas. Con cualquier cosa, la compadre. Me ha dicho que pica un poco. Sí, el atún aquí es caro. Bueno. Atún claro en aceite. No, no, caro. Con el caro es pústama. Este vale... Este vale 3,70 me parece. Este es el de 3,79. El Carrefour tenía uno a 2,49, pero lo han subido a 3,49. Creo que ahora más. Este... Es que no lo sé. Otro bolsillo. ¿Lo tengo ahí? No sabes que al bolsillo te me dio el ticket. No, no, no. No lo sé. También te digo, notas, cuando te compras el atún de la Alcampo... Ah, cuando te compras el atún de Mercadora, tú abres la lata... 4,40. 4,40. Pues la han bajado, pues estaba a 4,70. Entonces, no es lo mismo una lata de la Alcampo, que una lata del Carrefour, digo, del Mercadona cuando lo abres, es blanquito, en fin, se nota la diferencia. Pero vaya, que el de 2,49 que tenían hasta ahora en el Carrefour estaba bien bueno, eh. Corta vuelto el grifo. ¿Qué grifo? Ah. El congelado. Ah. Claro, si no se va con el grifo. Corta el grifo, ¿y quiere decir que no hable con vosotros? No, si habla, pero... Venga, pero el que me ha dicho corta el grifo... Y digo yo qué grifo voy a cortar. ¿Por qué eres con el grifo? Si no empiezo a hablar me quedas sola. Ya está, congelado es de demás, ¿no? Y el hielo. Ah, y el hielo lo ponéis por el grifo. Sí, ya ves, cuidado. Tenemos que hacer una limpieza de... Sí, bueno, ya se queda medio abierta la puerta. De congelador. El congelador. Bueno, el último cajón de congelador, yo no sé por qué, pero esto es un frigorífico no frost, que se supone que es para que no haga eso. Pero no cierra el último cajón, ¿vale? Y entonces lo quité para ver que se me habrá caído algo detrás. Y no, no, hay un bloque de hielo detrás del cajón. Eso fue... Un día que se dejaron abierto el congelador. ¿Quién? Mi papá a veces se lo deja abierto el congelador y entonces se ve que... ¿Y por qué lo hace? ¿Por qué está...? ¿Por qué lo hace? ¿Tú dejas la puerta abierta y ya hace el frost? No, hombre, lo haciendo, pero no se ha quedado más de una vez abierto. Total, que detrás del cajón hay un pegote de hielo, ¿verdad? Que no te deja... A ver, la puerta se cierra, pero no comentaría. No, ya no cerró bien. No debería porque está más para acá que esta. Así que esta tarde o mañana como muy, porque nosotros decimos de hacer las cosas. Y no hacemos nada. Pero no hacemos nada. Hoy he limpiado yo los azulejos, la borrada de los azulejos, pero los tiradores también están puestos. Nomás, déjalo. ¡Mentira! Te dije, lo limpio y lo pongo y... ¡Ay, no! Porque tengo que limpiar las puertas, pero es que no he tenido tiempo. Tengo tiempo de sentarme, de verdad. Se limpió a roa, ya. Pero esto que se está diciendo, ¿de qué? ¿Te ha dicho? Con roa, con... Bueno, nada. Se ve la grasa. Se limpió... Se limpió a roa. Se limpió la portantera, ya que lo limpias. Es que claro, él me dijo... Dice, no, yo te los pongo, yo conforme los voy poniendo te voy limpiando el agujero. Es que no quiero limpiar el agujero, quiero limpiar la portantera, porque entro por fuera. Es que no tengo tiempo. Como vea, Marc, no soy tonto. No tengo tiempo. Pero que esto del congelador ya lleva días, eh. O sea, que ya lleva días, que si se rompea el congelador, esta vez va a ser culpa nuestra, porque ya no están garantías. Ya no tienes seguro. No, tenía cinco años. Y ya ha pasado, hijo mío. Sí, hombre, esto no tiene cinco años. Te enseño el vídeo, me lo compré. Luego me lo enseñas. Total, que eso y el seguro no nos lo va a cubrir. Porque tenemos una suerte con los seguros. Vino blanco para cocinar. Por cierto, el que compré el otro día, ¿cómo se llama? Tiene un nombrecito muy chulo. Uy, cuidado, cariño. Lo compré para cocinar, pero me he puesto esta mañana, cuando estaba haciendo las lentejas, me he puesto una copita. Y esto está buenísimo, tú, dulce. Una copita sin mentira. No, no, mentira, mentira, mentira. Que lo ha bebido, eh. Me he puesto una copita nada más de esas verdes que tengo por ahí. Y es chiquitita. La finca, la malcriada, eso. Qué bueno, está escribiendo, dulzor. Por eso te he traído el otro. ¿Cuál? Para cocinar. Sí, no, este no me lo bebo. Este es pelión, este no me lo bebo. Este no. Pero ese está, uh, tremendo, de verdad, la malcriada. Que tampoco me lo ha bebido, pero a ella le gustan sus postres. Ah, el plátano. Sí, procura no comer mucho porque tiene muchos hidratos. El plátano es de las frutas que más hidratos tiene. Y sobre todo no puede tardar mucho en comerlo. Pero sí, no, los plátanos no los puedes dejar. Vamos, los compre donde los compre, no los puedes. Además, esto es plátano, plátano. Ya están un poco maduros. Esto es plátano de canabias. Por eso, ah, mucho pago. ¿No? Que pone plátano de canabias, ¿no? Sí, sí. Yo por la etiqueta digo, esto me platicas. Yo sabéis que siempre compro banana. Yo compro banana. No es por nada, no tengo nada en contra de los plátanos de canabias, porque además es mucho más dulce que la banana. Pero luego la banana es más barata y es más grande. Entonces, en casa de pobre, ¿verdad? Pero no sé lo que te habrá costado. 1,73. 1,73, pues no está muy caro para ser plátano de canabias. No está muy caro. Yo no compro porque ya te digo, ve una diferencia brutal cuando yo voy a comprarlo. Ahora, si yo voy al Mercadona y veo la banana 1,20, y como él ha dicho, ¿cuánto va a costar esto? Te lo acabo de decir. Ni si te lo acabo de decir, ¿te acuerdas tú? Pues tú sí, pues tú tienes buena memoria. Oye, el tío. 1,73. No, si yo veo la banana 1,20, y las plátanos 1,73, compro la banana. Pero si te lo puedes permitir, ¿vale? Que no te duele gastarte, comparte el plátano de canarias, porque está mucho más bueno y es mucho más dulce. Bueno, ahí abajo tenemos la leche. ¿Verdad? Aquí abajo tenemos la leche, que me parece que está ahí a 87, 88. No, sí, sí, pues. Y luego tomo los precios. Traete solo una. Es verdad, yo tengo cuatro todavía. Le he dicho que se trajera un par, pero se ha traído un par, pero creo que vale 87 ahí, 89 valdrá ahí. Póngate, porque hay tanta cosa allá. 87 en el Carrefour. Claro, mi cabecera ahora es el Carrefour, entonces lo comparo con el Carrefour los precios. No lo ves. Claro, se ha traído ese pedazo lista, que ahora no lo ves. Madre mía, esto es peor que el... ¿Qué, cariño? Ah, quita la primera. No, no quiere salir. 5,52. 5,22. Pero no te pone a cuánto está el litro. Bueno, creo que está 87,59. De todas maneras, sabéis que los precios saldrán. Bueno, digo por aquí, pero no sé dónde sale, por algún sitio. ¿Tengo algún cálculo? Y el agua. No, no, es igual, si ya lo estarán viendo ellas. ¡Uy! Se me hacen dos. Cuando yo edito pongo los precios. Esto, el agua. Cariño. Nosotros, ¿cuál compramos? ¿Por qué no la dejas ahí? ¿Cuál compramos? Ah, no sé. ¿Cómo sé? Porque la he subido. Nosotros compramos la Fontagudes, ¿no? Me parece que me han dicho que la que es buena es la otra que hay. Yo no sé si es mucho más cara. La Bronchales, me parece. Es que dicen que se parece mucho a la Bezoya. Me ha traído lentejas, porque me he comido... Anda, pero he traído dos. ¿Qué querías más? No, lo que pasa es que me he comido uno, entonces se me quedan cojos. Y tú ahora me traes dos, me siguen quedando cojos. ¡Oílo! Los potes cojos. Pues ya me comeré yo un bote, no te preocupes. Me voy a ir muy nerviosa. No me voy a un bote cojo. Tú sí que estás coja. La mayonesa. ¡Ah! Claro, para hacer la ensaladilla. Tenemos ensaladilla ahí desde hace meses. Está congelada. Pero no la he hecho. ¿Eso qué? Que está sacando. Ah. Entonces, ha traído una para casa, porque a los bocadillos mi papá le pone esto. Es el único de la casa que no come los bocadillos con pan con tomate, que es como más bueno estar los bocadillos. Él le pone mayonesa. Entonces, otra para... Para eso, para la ensaladilla. Claro, no me la ha pedido, pero ¿ves? No, porque... ¿Para qué le estás esperando para salir o...? Porque tengo la llovera. ¿Quieres salir? Sí. Y cuando le abro se va. ¿Quieres salir? No. Quiero que me desalgue. Quiere que salgamos todos. No quiere salir solo. ¿Esto qué es? Me dijiste el otro día la judía. No. Pero congeladas. Ah. Estas están muy buenas, porque están muy tiernas. Pero me salen caras. Porque esto que vale uno y pico y van, no sé, unos pocos. ¿Vale? Sin embargo, yo las compré las redondas y es un kilo y te sale por lo mismo. Pero tienes un kilo, entonces yo lo voy haciendo en la freidora de aire. Pero vaya, estas así están muy... Bueno, estas en concreto no lo sé. Si estas son de la marca cenado. Estas están muy buenas. Pero yo igualmente las... Uno, treinta. Uno, treinta. ¿Ves? Que es lo que te cuesta un kilo. Un medio kilo. Pero es lo que te cuesta un kilo. Pero vamos, estas están para hacerlas ya. Las congeladas. O sea, estas tú las puedes abrir y ponértelas con toda la latita de atún que te las puedes comer. Y ya está. ¿Qué? Ya saben, ¿no? Bueno, eso así te puede comer. Sí, sí. Ya saben, ¿no? Pues tú no lo sabes. Esto así, tú las lavas un poquito y así directas ya te las puedes comer. Sin embargo, yo las sigo pasando por la freidora de aire con sus casitas y sus cosas. Se ha roido de mí. No, yo no. Te gusta que yo quiero quedar conmigo. Oye, el tío. Esto a ti no te gusta. ¿Esta qué es? Bueno, no es que no me gusten. Sí me gustan. Pero no me sientan demasiado bien así. Pero esto es uno de los mejores snacks siempre que me decís que queréis recetas para diabéticos y tal. ¿Tienes otra ahí? Coge esta. No. Ah, es otra diferente esa. ¡Egoísta! No, no la veo. No, es que estoy explicando. Si no se tropea. ¿A qué ir? ¿A abrirla? Ah, no, abrela. No, si no se pone pocha enseguida. No te va a durar. Pues las cortezas de cerdo. De cerdo, no de trigo. De cerdo. Las cortezas de cerdo son una cosa que podéis tomar los diabéticos sin tener que pincharos. No, mira, no te sube. ¿Vale? Tiene... ¡Ah! ¡Ah! Me he cogido la ropa del pie. Tiene cerro hidratos. ¿Vale? O sea que son ideales para... ¡Uy! Para los niños va de lleno. Para la barriga. Esto... Son ideales para... ¿Cómo se llama? Para picotear. ¿Vale? Y también para las machacas en la procesadora de alimentos, en la turnis... Lo que tengas tú para procesar. ¿Vale? Las haces miguitas y puedes empanizar con esto. Entonces tú te rebozas lo que sea con esto y no tienes hidratos de carbono. Así que... Empanizar. Empanizar. ¡Ah! Mira, mira. Entonces... No, de esto tú no vas comer caliente. Esto te ataca, tío. Entonces... Si... Si no sabes qué picotear... Si eres diabético y no sabes qué... O estás en la dieta keto también... Pues esto es ideal. Así que las niñas que me preguntáis por cosas que podéis comer siendo diabéticas, porque acabáis de empezar y tal... Esto es uno de los... A ver... En cuestión de calorías y engordar y eso... No lo sé. Sabéis que ese tema no lo domino. Pero en cuestión de la diabetes, esto es... ¡Ah! Divino. No sé si engordará o no. Apestan. Huelen fatal. Están buenas. Están bastante buenas. Con una cervecita... Esto está muy rico. Este me va a arrancar la pierna. Pero... Sí, perdón. No le des, eh. Dale... ¿Esto qué? Para hacerlo se van a salir los pollos ya del congelador hecho. Sí, tenemos unos muslitos que compramos unos... Muslitos y alitas, ¿no? No, pero se llaman jamoncitos. Jamoncitos que compramos un paquete en el mercadone y los tenemos que hacer. Pero... Esto que lleva la bolsita. Claro. Ah, sí, ha comprado una bolsita de ese... Pero para el horno. Y en un microondas. Ah, para el microondas. Ah, vale. Es que... Yo lo hago todo en un ruido, la de aire. Pero vaya, ha comprado un de estos Barbacoa. No lo he comprado nunca. No sé... Yo compraba los de la Becreme, me parece que es. Aquellas bolsas ya sabe. He comprado un par. Pero vaya, por poco soy muy aficionada a estas bolsitas. ¿Esto le sabe? Para alguna noche hacerme fideitos. Ah, fideitos, sí. Fideitos de estos, como los que se compra el niño, pero así. El niño se los compra en pote, él se los compra así. ¿Esto qué es? Ah, el paté de hígado de cerdo, sabor suave. Me gusta mucho. Me gusta mucho el paté de hígado. Oh, pues mira, unos piletitos de hígado, ¿verdad? Hace mucho tiempo que nos ponemos hígado. Tiene una pinta... Hace mucho tiempo que nos ponemos hígado. Tiene mucha sed. Pues eso, eh... ¿Papé? ¿Tiene pollo? El... Riñones. Es que los riñones... Hacerlos, claro. Ya, pero los riñones hay que limpiarlos muy bien. Hay que saber hacerlos muy bien. Sin embargo, el hígado. El hígado lo hago yo. El hígado de vuelta y vuelta, ¿verdad? O rebozado, que está muy bueno. Te doy más costa. Pero sí, un momento. Pero los riñones tienen su aquel para hacerlo, ¿no? A todo el mundo le salen tan bien. Y hay que limpiarlos muy bien y no. Yo los riñones peor los friega hechos del barco. Coge el ca... No me he acordado de decirte que me trajeras un té. Que ahí tiene un té de mango de congelador. Hombre, si está más caliente que... No cabe, si acabamos de poner todo lo congelado. Sí, cabe. Ay, os tengo que enseñar. Dame, mam. Pues no me he acordado de decirle que me trajeras un té. Porque me gustan mucho los tés estos que además no tienen azúcar. Pues a punto también, sí. Y allí lo tienen de mango. ¿Me echan otro dulce? Oye, como si estuviera yo echándole la blanca todo el día. Nosotros nos hablamos así. Todo el día. Nosotros nos hablamos así. No me he acordado. Hasta que tenías coírlo. Que los vecinos se van a creer que me están maltratando. Los gritos que pega. Me grita, me pega. No, que nosotros hablamos así. Porque somos muy brutos los dos. Eh, tomate... No, no. No, está que es muy fino. Anda que no es bruto mi marido. No se nota que es de pueblo, tú. ¡HOLLO! Se le está desahogando la colega, eh. Yo soy de ciudad. No, no, no. Yo estoy en Barcelona ciudad. Él nace de pueblo. ¡Oh! Y se le nota. Sí, sí, sí. Eh... Perdón, eh. Habrá todos los que nacieron en los pueblos, ¿verdad? Esto, tómate frito de este... Yo voy a quedar debajo de nadie. Voy variando. A veces compro el tomate triturado y lo hago yo. Y otras veces compro tomate frito. Pero es que si te compras el tomate triturado y quieres tomate frito tienes que estar una hora ahí. ¿Dónde vas? Que se te ponen malos. No. Ya he mirado a la fecha. Estás siempre con los flanes, con los flanes. No, pero hago yo natilla. Lo que pasa es que hoy no tenía ganas de hacer natilla. Yo trate un paquete de flanes para que yo no tenga que hacer natilla. Pero bueno, me ha traído dos paquetes. ¿Qué he comprado hasta ahora que no tenía que haber comprado? De todo. Porque tenemos que ahorrar. Que necesito 80.000 euros. Ya, pero ¿qué tienes? Es que... No, es que no, es que no. Y estas cosas son para... Madre mía. Ha tenido cosas que me gustan. No. No. Saltino o caca. No, o... Esta no vuelvalo. Esta está buena. Pero esto tú no puedes... Ah, ¿te gusta más esa? Sí. Esto tú no puedes abrir uno y decirme como uno nada más. Miento. Es que no puedes. Da lo mismo, aunque te tengas que pinchar, aunque te suba el azúcar. Es igual. Tú te comes el paquete de chocolate. Eso es como la patata que haces puff y ya no ha visto. Sí, sí, no se puede. Esta sí, ves, te comies dos o tres y dices... Bueno, pues venga, las demás para mañana con la cervecita o lo que sea. Pero esta no. Esto tú lo abres y cae en el momento. Eso está tremendo. De verdad, yo es una de las mejores cosas. Lo hace con todo. No, con todo no. Porque hay cosas que me sé dominar. Pero con esta de calabaza no me puedo dominar. Pimentito asado. Nosotros le ponemos pimentito asado a los bocadillos y esas cosas como buenas. O a las ensaladas también. Anda, qué pimentón me has traído en lata. ¿Por qué? Me gusta tener todos mis potecitos. Ahora me tiene una lata. Pues primero... Pues luego me la pasa al pote. Es muy mono. Sí, es muy mono, pero... Cinco céntimos de diferencia y lleva... ¿Con el pote? Con el pote y lleva más cantidad que el pote. Cinco céntimos no me da diferencia. Ojo, merece la pena. Pero que a mí me gusta el potecito. Luego me lo traspasa. Pues sí, se tiene para... Sí, pero tengo yo todos mis potecitos ahí. Para la traspasa. Ay, pimentón. ¿Sabes lo que quiero comprar azafrán? Esto ahora lo abrimos. ¿Esto qué es? Almejones. Ya no son almejas, son almejones. Son almejones. Son almejones, los precios... Y esto no sé para quién será. ¿Cuántas puntos vienen? Oye, el otro día compré el del Carrefour y digo, voy a probar el del Mercadona. Pero vienen un montón. Cuidado de viento a viento. ¿Quién será eso? No sé lo que vale, lo debéis de estar viendo por aquí. ¿Por qué? El primero que compré, el de la marca última, creo, y van siete. Me costó dos euros y pico, pero el de una marca. En el Carrefour, el que lo compré la semana pasada, me costó uno y pico. Y van siete también. Y en este van un montón, no sé cuántos, porque no lo pone. Van 250 gramos, pero vamos, que tengo para un par de semanas, por lo menos. Y ves, es para perritos como el mío. El mío hubiera servido para hacer anuncios. Pero no lo pongo yo a trabajar a mi bebé. Pero hubiera servido para hacer anuncios porque es una monería. Ya lo sé, nos gusta que hable... Bueno, no os gusta, no. Nos gusta que hable de mi perro, no, porque son algunas. La mayoría os gusta que lo enseñe, ¿verdad? A mí lo que me resulta del comentario de la muchacha, que me dijo lo del perro, que enseñaba demasiado al perro, no es ya eso, que eso me da lo mismo, ¿vale? O sea, tú a mí no me puedes decir, qué pesada con el perro. No, perdona. Pesada sería si yo te llamo a tu casa y te digo, mira mi perro, si te enseño, si voy a tu casa y te enseño al perro todos los días. Eso es ser pesada. Me ha dicho que estás cuando con el perro. Entonces, la pesada es la que va a tu casa y te da la lata con el perro. Esa es una pesada. Pero yo no, yo estoy en mi casa. Yo estoy grabando en mi casa. Tú eres la que vienes a mi casa. Entonces, si tú vienes, sabes que voy a enseñar al perro. No te gusta, no vengas. Es así de fácil, ¿vale? O sea, no me llames pesada porque no soy pesada. Yo enseño al perro en todos mis vídeos. Y lo dije el otro día, va a salir en todos. No va a haber ningún vídeo mío en el que no salga mi perro, porque forma parte de mi vida, ¿vale? Pero que lo que me molestó del comentario de la muchacha es que las palabras textuales, ahora no lo sé, pero os pondré el comentario por aquí. Pero vengo a decir que mi canal había cambiado mucho desde que tenía perro. Entonces, es que me dejó descolocada porque que enseño al perro mucho, sí, eso lo entiendo. Pero que ha cambiado el canal desde que tengo perro en que ha cambiado, en que lo enseño. Es el único cambio, de verdad. De todas maneras, se lo dije ayer a Mar, que estoy hablando con ella, voy a mirar los 10 últimos vídeos míos para calcular cuánto tiempo ha salido el perro en el vídeo. Pero en un vídeo de 20 minutos puede que haya salido un minuto o dos, ¿vale? Y seguirá saliendo como si hago un vídeo de 20 minutos sobre mi perro, no lo mismo. Pero lo que no entiendo es que me diga que el canal ha cambiado desde que tengo perro. Yo sigo haciendo las mismas cosas. Mi vida es la que ha cambiado desde que tengo perro, porque es una agonía. Y tienes que estar todo el día pendiente de él. Y tienes que estar jugando con él. Y tienes que estar preocupada por él. Y tienes que sacarlo. Mi vida sí que ha cambiado. Pero el canal, el canal sigue siendo el mismo. Teniendo perros y negros. O sea... Ah, y la he comprado pupis también. Le he dicho que no le trajera pupis porque ya le damos esto. Para él es como una pupi. No, te he dicho, en vez de él, traerle esto. Porque tengo los salmoncitos, entonces yo le doy un salmoncito al tío. Luego por la tarde, cuando él viene, porque a mí me gusta que venga para darle esto. Entonces, pues cuando él viene le damos esto. Y esto para él es un caramelo. Le encantan. Los del tastic le encantan. Pero esto también le vuelve loco. Dale algo. Cuando no quiere subir del jardín, o cuando no te obedece, tú le das un cachito de esto. Guay, viene... Viene Raúl veloz. Por la comida. Sí, por la comida lo ganas. Por la comida te lo ganas. Tenemos que poner la pipeta ya mismo. Y pues tenemos que pensar a ver qué vamos a hacer. Si vamos a tener bebés o no, Meri. Vamos a tener bebés. ¿Cómo? Vamos a tener bebés del bebé. ¿Vamos a tener bebés? ¿Papás? No, pero abuelo. ¿Tú le vas a hacer fotos a algo? No, no, no voy a hacer fotos a nada. Yo luego pongo cuatro miniaturas. Ya no hago fotos de... O sí. No, es que tengo la cazuela y todo. Ahora no voy a poner los dedos. ¿Pero qué, Meri? ¿Vamos a tener bebés? ¿Del bebé? Mi marido tiene una novia para él. ¿Una novia? Joder. Tiene una novia para él. Chiquitilla. Es la amiga que él, ¿no? Sí. Es que no sé. Pero tenemos que pensarlo ya. Porque la doctora dijo después del verano. Así que, pues no sé. A mí me da terror. Pero bueno. Es que me dijo que no pasaba nada. Que todo era mucho... Que no tenía que estar impresado ni nada. De que era un momentito y tal. No lo sé. No lo sé. Pero hay que hacer un pensamiento ya. Pero claro. Tienes que decidirlo antes. Si quieres bebés o no. ¿Queremos bebés? A ver. Como querer, sí queremos. ¿Vale? Porque pues queda mucha vidilla. Entonces sería muy divertido tener dos o tres por aquí. Sí, bueno. Pero también es muchísima faena. Es muchísima faena. Uno robando. Dos o tres, ¿no? Sí, sí. Si salían los tres como él. Madre mía. Ay, como mira, mira. ¿Dónde están mis cosas? ¿Dónde están? ¿Verdad? Están mirando que me diga mal. Me la ha enseñado pero no me la pasa. El pobre perro está. Pero sí, no sé. No sé. No sé. Es que no me veo yo con otro. No me veo yo con otro. No me veo yo con otro. No me veo yo con otro que no sea este. ¿Eh? Y esos pelos que no se te ve la cara. Saluda a los minuteros. Mira, minuteros. Mira qué cara tengo. ¿Eh? Mira allí. Mira allí. No lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Yo creo que no. Lo vamos a dejar solito, ¿verdad? Le buscaremos unos amiguitos y ya está. El que tiene amiguitos. Madre mía. Él va por la calle y va saludando. Se parece a mi marido. Va saludando a otro dios. Uy, el dentaste. Ahora va tanto. Voy a poner todo esto en su sitio. Otro día ya os grabaré porque me habéis dicho que queréis que os grabe aparte de la compra como ponga las cosas en su sitio. Que ya os lo grabé el año pasado o el otro. Pero hoy no. La próxima compra, ¿vale? Os cerraré a tener una compra un poco grande. Sabéis que ahora estamos haciendo compras pequeñas, pero el día que tengo una compra grande. Pequeña. A mí no me refiero que sí, hay otras veces que traemos un centenar de cosas. Pues entonces os grabaré como pongo las cosas en su sitio. Entonces, pues eso. Marido, despídete. Porque a mi marido ya no lo veréis. Hasta luego, preciosas. Bueno, seguramente mañana os grabaré como me ponen los tiradores. Pero me los va a poner. Yo voy a limpiar los armarios, pero él me los va a poner. Así que os grabaré eso y posiblemente lo veáis por aquí. Ya me ha terminado el baño. No os lo he enseñado, de verdad. Ya me lo he terminado. Yo voy a limpiar lo pe prísimo. Ya me lo he terminado. No os lo he sceneado. No te lo he стороны. No te lo ha inflarino.